Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en estos momentos nos encontramos con el señor Nicolás Orlando, quien es director de obra del consorcio de las piscinas de aquí de la Universidad Popular del Cesar. Señor Nicolás, coméntenos, ¿qué está pasando con la infraestructura de estas obras? Porque la comunidad está preocupada para saber cuándo va a ser terminada, cuándo va a ser entregada. Entonces, ¿qué nos puede señalar usted sobre esto? Bueno, en este momento nosotros llevamos un 80% de ejecución de las obras, nos quedaría un 20% que está representado mayormente en la cubierta. Como ustedes podrán ver, en este momento no tiene cubierta, pero se está fabricando la cerca para poder instalarla. El mayor porcentaje de lo que hace falta es eso. Lo demás, pues son obras que se pueden terminar dentro, en la medida que se vaya haciendo la cubierta, se van terminando las demás obras. En este momento, nosotros, como le digo, llevamos un 80% de todo el proyecto. Y como pudieron observar durante los juegos, pues la piscina está completamente terminada. Que era, el principal objetivo era terminar la piscina. Eso se terminó, está en funcionamiento, se le está haciendo el debido mantenimiento hasta poder entregar nosotros las obras. Las obras están programadas para ser entregadas el 20 de septiembre. ¿Todas las obras? Todas las obras. La de piscina, pues. Solamente la piscina. Las obras del consorcio piscina. Tenemos fecha para el 20 de septiembre. Bueno, eso es lo que señala el señor Nicolás, director de obras de aquí, del consorcio de las piscinas de la Universidad Popular de César. Que da un paso de tranquilidad a toda la comunidad vallenata que se preguntaba cuándo sería entregada, cuándo sería finalizada esta obra. Para Noticias J.M., Yarín Espino.